Dicen que si te suscribes y dejas un like en este video, el ejército mexicano regresara muy pronto Que onda, el dia de hoy estaremos con el ejército mexicano de GTA V Completando alguna de las mejores misiones de todo GTA V Ultimamente he empezado a traer autos deportivos de GTA V Ha sido una locura, a todos les esta gustando He traido un Bugatti, una camioneta 6x6 También he traido Policía Federal y Marina Armada de México El McLaren, Ferraris y absolutamente de todos Si tu quieres que vuelva a traer en un auto deportivo alguno de estos Que es el ejército mexicano, la Policía Federal, la Marina Armada de México Comenta el auto en el cual te gustaría que trajera el próximo video Coméntalo aquí abajo, vamos, vamos Y regresando a esta parte, ahora si les puedo mostrar lo mas interesante Lo mas interesante, claro siempre hay que ponernos bastante fuertes No, bastante fuertes, aquí esta mi personaje Esta haciendo ejercicio Y para que no digan que el ejército mexicano en GTA V no hace nada Aquí esta eh, todos estan haciendo algo Yo estoy haciendo lagartijas Mi compañero por alla atrás esta soldando Oh oh, me llaman, me llaman Ok, me interesa esa llamada, me la acaban de quitar Me acaban de quitar esa llamada Creo que esto es bastante ejercicio por el día de hoy A ver, a ver, a ver Este, vean este tipo se esta poniendo mamadisimo Y este tipo tambien, no De hecho todos, me gustaría hacer eso Pero creo que el día de hoy me voy a enfocar en misiones bastante, bastante arriesgadas Vean, aquí todos se estan entrenando Todos se estan poniendo super mamadisimos Eh, que onda Que onda, que onda Escucharon eso Creo que ya menos llega la hora de irnos a dormir Pero bueno, yo voy a salir en este auto Que es el nuevo auto del ejército mexicano en GTA V Un auto deportivo Eh, que onda Se acaba de meter una persona que no es de esta área Creo que esta viendo A ver que puede agarrar Pero no es mi guardia, ok Vamos a detenerlo Esta es una persona que no tiene permiso De estar aquí Ni siquiera sabe que onda Miren La voy a detener La voy a detener Mal idea, mal idea Oh Mal idea Este tipo va a acabar bastante mal Ok Bájese del vehículo por favor Esto es una zona restringida Y aparte Aparte Lleva unos audífonos Eh, el tipo se bajó del auto El tipo se bajó del auto Deténgase Deténgase señor Ok No me dejo otra alternativa Voy a proceder contra el Vamos, vamos, vamos Ahí esta Ahí esta No me deja No me deja No me deja Ok Otra vez Otra vez Ok señor Tranquilo, tranquilo Por favor No se que le paso al tipo Se desmayó El carro ya se le llevó la grúa De aquí adentro Y yo me voy a ir de aquí ¿No? Yo me voy de aquí No se por que motivo Razón circunstancia No lo pude detener a esa persona Eh Pero mira Salimos de aquí Vamos a hacer una misión Bastante, bastante Genial Que me imagino Que ha de ser Algo muy 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 arriesgado Que por eso Nos están mandando nosotros Para poder acabar Con ese mal Ok, vean esto Vean esto Vamos atrás de mi compañero Ahí va mi compañero Ahí va mi compañero También en su auto Y es también Del ejército mexicano Que nos acaban De hacer la finta Y acá Eh, que onda Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado compañero Pobre mi compañero Le va a salir caro Con el jefe Le va a salir caro Con el jefe Le va a cobrar el carro Como nuevo Y aquí estamos Miren, aquí estamos No me lo Bro Bro No, 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 no No me lo choques Esto es una hermosura Una creación Por favor Vamos acá hermanos Detente Ok, no me he dejado otra No me he dejado otra Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Bájense del auto Bájense del auto Vamos Que no se mueva What? Que onda Que onda con Que onda con sus zapatos Quiero unos Eh, eh, eh Que paso aquí Que paso aquí Ok Procedió mi compañero Ok, todos atentos Todos atentos Que estos señores Pueden ser un poco peligrosos ¿No? ¿Qué pasa aquí? What? Adiós bro Pero no entiendo Muy bien Que acaba de suceder Igual voy a llamar Una ambulancia Porque esto No se puede quedar así ¿Saben? Y aparte El due... El dueño De ese carro rojo No se que onda No se que onda Voy a estacionar Este auto Bastante Bastante Hermoso Y desapareció El auto rojo Ya, ya me estoy Acostumbrando Ya me estoy Acostumbrando Estas cosas Un poco locas Del GTA V Ok, voy a intentar Mover el auto Pero ocupo Que el oficial Bueno, el paramédico Me diga Eh, ¿sabes qué bro? Si lo puedes mover No lo muevas Aguántame un poquito Déjame ver Si esta persona Se puede salvar Ok, va a proceder Va a proceder Y si no puede Pues me llevo Al corralón El carro Para que chequen A ver qué onda A ver si no he robado O algo por el estilo Estacionamos esto por aquí Ok Me bajo Lo dejo Y voy a llamar Para que vengan Por el carro Y vengan por ese sujeto También para que se los lleven De una vez A los dos Como no me llega Ninguna misión Voy a pasar a comprarme Unos chicles Voy a estacionarme Por aquí Espero que no vaya a ser Mala idea Y vaya A hacer Salir peor No vaya a salir peor Qué onda Buenas tardes Ya vine Voy a comprarle Unos meteoritos No voy a comprarle Unos meteoritos No sé qué son Son chocolates Wow Ok Solamente me voy a llevar La barra de chocolate Y me voy a llevar La barra de energía Que yo dije un chicle Pero bueno Ya andamos al 100 Ya andamos al 100 También un elemento Necesita recargarse ¿Saben? Me acaban de informar Que hay una persona Que tiene Eh Qué onda Qué onda No bro Eso sí te va a salir muy caro Déjenme estacionar La unidad Déjenla La acomodo No la quiero dañar La verdad Que es de mis favoritas Y este tipo Este tipo Le va a ir un poco mal ¿No? Este tipo Miren el auto De la Pepsi El señor Ya lo abandonó Ahí y todo Eh Qué onda Con ese carro Tranquilo Tranquilo Cuate Tranquilo Tranquilo Brother Ok Ese brother Va a resultar Bastante Bastante mal Wow 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 Pero qué puntería me cargo Pero qué puntería Vamos Vamos Llega un oficial Llega un oficial De caminos O no sé cómo le llamen Policía federal Por así decirlo ¿No? Ok No se mueva No se mueva Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Y cambiamos A una eléctrica Ok Señor 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 Tranquilo 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 Vamos Ok Tranquilo Así justamente Se hace una misión Ok ¿Dónde va el tipo? Ah Ahora sí hermano Ahora sí ¿Verdad? Ok Cayo Como una sardina Ok Lo detengo Lo detengo Vamos a proceder Ok señor Por favor Deténgase 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 Ok Ese señor Ya está un poco herido Payero Te encargas de ese tipo Gracias Ok Listo El oficial Se va a encargar De ese señor Ya le dejé Todas las órdenes Totalmente como Se requieren Yo voy por mi auto Que espero que no me lo haya dañado Porque la verdad Está muy bonito Vean esto Es una belleza ¿No? En este momento Hay una misión bastante importante Que tenemos que ir a atenderla A ver qué onda A ver qué está pasando ¿No? Para ver si yo puedo proceder Puedo entrar Y yo creo que sí Yo creo que sí No va a ser problema para mí Pero Por dónde Por dónde Es el camino Aquí no veo los caminos Pero bueno Ni modo Ya le tocaba a mi carro Eh Qué onda Qué onda Están brincando Ok Necesito una de esas Imagínense El ejército mexicano En una de esas Vean una 6x6 Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado El mío también pasa Cómo no Cómo no A ver dónde están estos sujetos Dónde están estos sujetos Ya alcanzo a ver Ya alcanzo a ver algo Apagamos las torretas Voy a buscar Una posición estratégica Y creo que ya la vi Creo que ya la vi Es justamente aquí Dejamos el carro Cuando esté en la parte de arriba Voy a proceder a pedir apoyo Para que vengan a ayudarme Y acabar con estos tipos De una vez ¿No? De una vez Ok Vamos a proceder Vamos a proceder De la manera más rápida Ahí están todos Ok ¿Cuántas traigo? 930 930 Perfecto Y vamos En 3 Cuidado Cuidado Se pueden subir por acá arriba Se pueden subir por acá arriba Tenemos que tener Bastante precaución Voy a ver Dónde hay más Dónde hay más Vamos Vámonos 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 Les dije Les dije Miren esto Miren esto Aquí un 10-4 10-4 Confirmo Confirmo Sospechosos en el techo Encontraron mi ubicación Vámonos 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 Patitos ¿Por qué las quiero? ¿Por qué? Pagamos al techo Uf No El entrenamiento Aquí es bastante Bastante bueno Ok Vamos a ver Cuántos quedan Vean los lingotes de oro Que tienen estos tipos Por aquí Los autos Creo que los iban a transportar En estos autos No En los de En los de carga En los de cemento Y por acá tenemos otros No había tantos tipos Yo me imaginaba más ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¿Quién grita? Vean mi linterna Súper poderosa Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Qué onda con ese tipo? ¿Qué onda? Ok Sal 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 de ahí Vámonos 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 Nos agarramos Nos agarramos Nos agarramos Oh Oh No No juegues No juegues Súper rudo esto Ok Estaban aquí Detrás de esta fábrica No sé qué Eh ¿Qué estaban esperando? Por ejemplo Que alguien viniera Les diera la orden Y iban a salir Iban a salir hasta la noche Me recordó a una película De Rápidos y Furiosos ¿No? Cuando Brian va a ver Los componentes Se mete a una fábrica Y empieza a ver Como qué componentes tienen Y creo que en este entonces Era lo que era Nitro Pantallas Eh Y demás cosas ¿No? Para car... Eh Sospechoso Sospechoso Que era para carros Eso me recuerda A esta escena ¿No? Esta escena me recuerda a esto Me estaciono por aquí Voy a pedir bastante apoyo Para que vengan a Limpiar todo esto Y vean qué onda ¿No? Vean los carritos De seguridad De todos esos sujetos Que estaban aquí Que los verdad Los traían bastante Bastante modificados Wow Me gusta eh Si me compro uno de estos Este si me alcanza Está padre ¿No? Está padre Y esos sujetos Pues ya Pasaron a mejor vida Hermanos Voy a llamar a unas ambulancias ¿No? Para que vengan por ellos Estos lingotes de oro Estos lingotes de oro Obviamente no voy a agarrar ninguno Voy a esperar Que vengan mis compañeros Y se los lleven de aquí ¿No? Se los lleven de aquí Porque pues no me pertenecen a mí Perfecto Perfecto Llegó la primera ambulancia Hasta el fondo viene otra Excelente Justamente como lo necesitábamos Me está así o no por aquí Claro que sí Vean esta belleza Recuerden comentar ¿Cuál es el nombre De este auto? Vamos a ver ¿Quién es el primero Que lo comentó? Y hasta aquí voy a dejar este video Comenta Dale like Sígueme en mis redes sociales Que nos vemos el día de mañana Adiós Chau